Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de la serie Vía Real de las Poderosas Simuladores. Estamos en el capítulo número 10 y hoy toca, finalmente, después de tanto tiempo, el picado de Sorgo que acá teníamos. A ver, acá les muestro. Justo estaba chequeando recién el crecimiento. Ahí está, Sorgo, que significa Sorgo. Y lo vamos a picar para, acá ya tenemos listo todo lo que eran, no sé si recuerdan, los rollos, los megafardos. Acabo de poner un silo ahí, un silo bunker, silo puente, como ustedes quieran llamarle. Lo acabo de instalar, así que acá voy a traer el picado. Y luego de ello voy a empezar a comprar los animales que me faltan. Así que, bueno, vamos a empezar. Acá les voy a mostrar un poco de la maquinaria. Gran parte de lo que tengo. A ver, no sé si gran parte o la mitad, pero, bueno, acá les voy a decir, miren. Tengo este 6J que es alquilado, al igual que el Feltrina. Después tengo la chata que compré en el capítulo anterior. El taller de Pablo Hunter, que ya lo tenía. Lo llevo porque siempre puede hacer falta. Un tanque de combustible. Este trailer Josskin, remolque o acoplado, también como ustedes quieran llamarle. No sé si recuerdan que me vino con la partida y de algún lado le iba a sacar provecho. Bueno, ahora lo vamos a usar por el picado. El Aqualis ya lo tenía. Este John Deere ya lo tenía. Acabo de comprar la nueva casilla de Artimetal. Que esta también me la modificó Pablo Hunter. Porque le había pedido yo un engancho especial para llevar hidro en los multiplayer. Y, bueno, también la estoy usando acá. Siempre viene bien. Así que... Bueno. Ah, y por último estoy usando una picadora Fiat Agri. Esta la saqué de mi amigo Adri, que me pasó el mod. Así que, bueno, vamos a darle un uso. Junto con su plataforma de corte. Y vamos por allá. Primeramente voy a ir llevando la picadora. Y un tractor para que empiece a hacer la ruta. No tengo expectativas ni buenas ni malas con el picado. La verdad no sé cómo va a ser. Si va a rendir bien. Si va a ser poco. Obviamente yo prefiero que rinda bastante para tener mayor cantidad de alimento. Y a su vez. Este trabajo lo hago lo menos posible. En un periodo de tiempo corto. Acuérdense que estamos usando todavía los mismos campos. Le estamos dando mucho uso. No tengo plata todavía para comprar otro. La estamos haciendo a la plata. Y bueno. Estamos tardando demasiado. Vamos a pisar un poquito ahí del algodón del vecino. Y vamos a desenganchar. Ahí me estoy guiando por el espejo retrovisor. Voy a pisar un poquito del sorbo que tengo. Vamos a poner la picadora bien en la posición para enganchar. Vamos a poner la picadora bien en la posición para enganchar. Vamos a poner la picadora bien en la posición para enganchar. Vamos a poner la picadora bien en la posición para enganchar. Previamente voy a comenzar por acá. Lo que voy a hacer. Es poner un trabajador. Acá voy a poner el curso de play. Pero antes voy a ir a buscar. Uno de los tractores que tengo acá. Vamos a ir a buscar el 6J. 6J así para empezar. Acá está. Le damos al arranque. Y nos vamos. Después voy a ir llevando todos los demás vehículos. Mientras tanto voy a llevar esto para que arranque. Acá yo solamente le voy a dar al force. follow me, un momento que este tractor siga a la picadora, le doy ahí al follow me, y bueno ya cuando empiece le voy a ir manejando la distancia, ahora vamos a prender, vamos a levantar el tubo, prendemos, bajamos, esos rafagazos ahí de luego es lo que hace el follow me, la verdad es un problemita del programa ese, no se porque lo hará, bueno vamos a establecer lo que es la ruta, vamos a generar la ruta que es el campo número 7, todo esto no lo toco, tengo una, a ver el ancho es de, disculpenme, vamos a ver, creo que no estaba acá, está acá, este es, si, de 5 metros, así que está bien, 5 metros y vamos a hacer unas 3 cabeceras, ya que son cortitas, vamos a hacer unas 3 cabeceras, vamos a hacer en las cabeceras el sentido del reloj, o sea así, empezar en la cabecera justo donde estoy, y en la esquina es que haga un giro suave, bueno esto no lo toco, y después como hace el campo de arriba hacia abajo, así, arriba hacia abajo, bien, le doy a generar ruta, y de esta manera también se hace lo que es el, la ruta de un curse play, así que como ya está listo, ahí van a ver, le doy el empezar, y ya estaría empezando, entonces, ahí se detiene porque no detecta algún remolque para descargar cerca, por lo tanto, lo tengo que acercar a este, y ahí lo que voy a hacer es ir acercándolo, y a su vez lo voy a poniendo hacia un costado, ahí se va acercando, distancia atrás, a ver, no, me parece que estaba bien ahí lo que sí tengo que hacer un poquito, lo que sí tengo que hacer un poquito es, corre la picadora para adelante ahí ya el tractor se va poniendo solo le doy a, le doy a solo, y a este lo comodo le doy a un momento, lo voy a acomodar mejor ahí lo acabo de detectar, pero está lejos todavía y bueno, ahí ya que lo detectó ya va a avanzar la picadora ahí va bien así que tiene que ir más o menos en esa dirección la picadora va rápido ahora voy a establecer lo que es el follow me una vez que lo detecte este trabajito siempre es complicado al principio pero bueno, ahora me estoy dando cuenta que una vez que ya tengo un par de kilos lo que voy a hacer es establecer la ruta del curse plate del, en este caso, de los tractores vamos a hacer una cosa cuando los tractores se llenen vamos a hacer que vengan acá y vamos a empezar la ruta acá a ver cuál era cargar de cosechadora y descargar en silo así que vamos a hacer el modo combi le damos a la grabación empezamos a grabar me voy a ir a la cámara de adentro toda esta ruta que estoy grabando es la que va a hacer todos los tractores para el picado así que de paso justo estoy haciendo un tutorial en el capítulo 10 de cómo usar la picadora bueno, acá volví había tenido un problemita con el curse plate no podía establecer los tractores no sé por qué así que desistí lo que voy a hacer es usar solamente este Aqualis con el trailer que también tenía devolví el 6J que había alquilado con el Feltrina traje todas las herramientas la casi, el carro de taller y demás y bueno, vamos a empezar ahí me está esperando la picadora voy a hacer todo este trabajo yo de tractorista así que bueno, vamos a arrancar a ver, tengo que ver a cuánto va la picadora para no perder el rastro ahí estamos bien capaz un poquito más fuerte lo ideal hubiese sido que se pudieran establecer la ruta no sé por qué pasó ahí son las actualizaciones o a lo mejor yo tengo una versión vieja ya me voy a fijar bien pero bueno, no está mal que lo haga yo estoy dando cuenta también que tengo poco combustible así que cuando dé la vuelta al campo seguramente vaya a cargar acá se puso lenta la picadora porque tenía que hacer el giro la picadora anda bien anda muy bien es alquilada, sí porque no me parecía adecuado comprarla si no vivo del picado simplemente bueno, ahora porque necesito alimento una vez que llene el silo o se termine este campo la voy a devolver no sabía que este trailer tenía tanta cantidad al parecer tiene aproximadamente 38 toneladas yo me voy a fijar bien cuando cuando se llene y bueno de momento parece que está rindiendo bien bien, ¿no? Gracias. Está cayendo la tarde. Bueno, 31 toneladas, ya habéis hecho 38, 36, no me acuerdo por qué, pero saqué malos cálculos. 31 toneladas, me parci bien, me acabo de llenar, me voy a descargar. Bueno, es un campito bastante, me queda grande para mí solo, por eso lo quería hacer con el CursePlay. Obviamente no lo voy a grabar a todo, porque estaría mucho tiempo, pero ya voy a ver cómo hago para solucionarlo. Si lo puedo llegar a solucionar, hago un capítulo 2, una parte 2. De paso les voy a mostrar cómo hago mi descarga. Ahí está todo mi equipo. Voy a cargar gasoil ahora. Listo. El carro taller. Excelente, con la Amarok ahí. Adiós. Más de la concha. Allí. In alarm. z. Bueno, que voy a hacer acá Me voy a meter hasta el fondo Allá, del silo Y empiezo a descargar Desde allá hacia acá Por ahí Ahí he descargado Y vamos por otra tanda 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 Y vamos por otra tanda